Hola amigos, hoy vamos a hablar de caliorquídeas, la exposición que participamos, que participó Alma del Bosque en esa belleza de evento en Cali, lo cual siempre que vamos a Cali tenemos una espectacular acogida. En esta exposición Alma del Bosque llevó 106 plantas y inscribió 80 plantas. De esas 80 plantas nos ganamos, tuvimos 10 premios especiales, no se me acuerdo si son 9 o 10, pero yo creo que fueron 10 premios especiales, y dos premios, pues 10 premios de grupo y dos premios especiales, que les voy a mostrar en video todo como se mostró planta por planta por planta. Realmente no fue súper bien, les voy a decir por qué. Se repartieron 80 trofeos, los cuales Alma del Bosque tuvo 10 trofeos. Fuera de contar unos AOS que los premiaron unas plantas de la American Orcae Society, algunas plantas nuestras fueron premiadas, y realmente fue una excelente participación, ya que tuvimos más del 10%, yo creo que fuimos el segundo stand más premiado de la feria, y obviamente nosotros participamos solos como Alma del Bosque. Fue una gran feria, fuera de eso nosotros hicimos dos charlas, dos charlas para todos los participantes, donde hicimos una charla de resiembra en bandas, de bandas, y de resiembra de catleyas, lo cual tuvimos una acogida fantástica, porque participaron entre 40 y 50 personas en cada charla, y realmente se nota que el grupo que estuvo en la charla quedó muy contento. Entonces, quiero que se gocen los videos de las plantas que les voy a mostrar para entusiasmarlos, y para que vayan mirando qué tipo de plantas son las ganadoras, y así que apunten cuáles plantas fueron las ganadoras, y así ir buscando esas plantas para aumentar la colección que tú tienes en casa. También vamos a hacer otro video, te cuento que vamos a hacer otro video, que te voy a mostrar ya no las plantas de Alma del Bosque, sino las plantas excelentes de toda la exposición, para que así sepamos cuál fue la mejor catleya, cuál fue la planta de mejor cultivo, cuáles fueron todas las plantas especiales de todos los stands, de todas las asociaciones que hay en Colombia, para que veas el nivel de plantas tan excepcionales que participaron. Entonces, gózate la feria, gózate los videos, que sé que te van a gustar bastante. Hola amigos, hoy vamos a hacer un paneo por todas las flores que tenemos aquí, en el stand de Alma del Bosque, que es este, vea, hicimos un stand sensacional, y vamos a mostrar primero una panorámica de todas las plantas, y que vean cómo exhibimos, que Juan Esteban hizo esta exhibición tan espectacular, para la exposición de Cali. Empecemos por acá, vamos a voltear, para que lo vean. Esta es una decoración hecha con hamacas, es un stand que mide 10 por 5 metros de profundidad. Empecemos aquí por las miniaturas, lepantes cuadricornios, aquí vemos otro lepantes, por fin, casi que nos enfoca, aquí tenemos la tricetela, esta belleza de lepantes escobariano, mire esta más de vallia, qué espectáculo más de vallia. Este es Télix, Pleurothalus, los telepantes, vamos a ver cómo, este Pleurothalus parece ser que es una especie, SP, este Platysterum velata, Santinum, este Scafosephalum, este Dendrobium, aquí vemos este otro lepantes, Pelipogon, este lepantes gargantúa, más de vallia, Maxi Limax, Más de vallia, Más de vallia, Más de vallia, Hirsi, aquí vemos esta maxilaria, Estriata, aquí acaba de llegar Juan, ¿cómo están? Venga, venga, ¿cómo les va? aquí está el gestor y diseñador de esta, yo madrugué antes y ya regué, fue el que lo cogió la noche, ya regué, las miniaturas, las miniaturas y todo, sí, así, ahí la vi bien, yo llegué de un taco de una horita, de una horita no más, era este Scafosephalum, suertifolio, este, Andretai, Andretai, aquí era una Condorrinca SP, mire cómo está llena de flores por dentro, este es un Eleanthus, aquí vemos, vea qué belleza, Fragmipedium Bessi Santino, esta, esta catleya miniatura, aquí tenemos, aquí tenemos esta, esta catleya, esta lemon chifon, aquí tenemos enciclia vitelina, con dos varas, vea esta belleza de, el 416, oiga ya me están bataniando aquí, David Mansur, que cuánto nos costó, este Fragmipedium Bessi Santino, que aquí el señor, el señor David Mansur, David, ¿qué hay? déjalo de ver, usted ya está en cinta, buenas Daniel, ¿qué más? ¿cómo vamos? David Mansur, acuerdan de que David nos hizo, fue del, estuvo en la plataforma, nos estuvo acompañando mucho rato, y ahorita David, acuerden que es el papá, de los pollitos, de los Fragmipedium, por eso apenas vio, este Mansuri, este Bessi Santino, está como con la pierna blandita, estoy de pierna blandita Daniel, porque está espectacular, cierto, pero estoy viendo que su están una maravilla, estoy viendo esta maxilaria, estreata es, espectacular, muy buena floración, está muy bacana, no, 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 prepárate para la premiada, lo presiento, lo presiento, porque está muy lindo su están, no, está muy bacano, muy bacano, y las matas muy bien cultivadas, gracias David, como siempre, felicitaciones, y me siento orgulloso de ver esto, esto, y más aún, el propietario aquí al pie, eso me parece excelente, vea que belleza, este llama más de balea, Oba Avis, para mi gusto, le faltó, una semanita, sí, pero siempre se dice, cuando el número de flores, es directamente proporcional, al número de hojas, premio seguro, y cultivador exquisito, y esa está muy cerca, y llegar a ese umbral, lo felicito, hombre David, pero se llama, publicidad política pagada, no, no, afortunadamente, soy apolítico, ¿cómo se llama esta Juan? se llama chavardia heteroclita, chavardia heteroclita, mire este, belleza, esto se llama, piden de un coqui, aquí está el bicho huevón, perdón, venga, por las redes, si usted diciendo esas palabras, jajaja, maldue el muerto, le piden de un coqui, que yo creo que va a ser, un súper trabajo aquí, espectacular, aquí, mire qué belleza, este, esta suramericasti, aquí estamos viendo esta, esta porroglossium notibara, mire esta multiflora, más de balea multiflora, más de balea multiflora, más de balea multiflora, esto es encicla picturata, más de balea picturata, esta, esta alba, qué belleza, Juan, ¿cómo es que se llama esta? Juan, comparetea falcata alba, esta se llama, Juan, esta es una, una estamjopiña, aquí, sí, este, este, este es una, esta es una, más de balea, chaparensis, esta es, colombiana, ¿qué? Eso es Colombia SP, Colombia SP, un género que florece, en las puntas de las hojas, aquí tenemos esta belleza, además de balea, híbrida, aquí tenemos dos, fracinipedium Kovaki, hola amigos, aquí acabó el juzgamiento, y les voy a contar, más o menos, nos ganamos nueve premios, de grupo, y dos especiales, los nueve premios, de grupo, son los siguientes, aquí tenemos esta, esta más de balea, sensacional, que ganó primer puesto, la angulata, que ganó primer puesto, aquí vemos otro trofeo, en esta tricofilia suavis, que tiene una, aquí está abriendo la segunda, aquí está abriendo la tercera, y aquí está abriendo la tercera, vamos a ver, otra planta, que se ganó trofeo, fue, esta fue la mejor, Miltoniopsis, de la exposición, Miltoniopsis vexilania, que nos ganamos un primero, con esta, con este, de fragmenterio en Bessie, otro primero, con esta otra, Miltoniopsis vexilaria, otro primero, con esto, con, Miltoniopsis, aquí nos ganamos un trofeo, con este Dendrobium, sensacional, nos ganamos trofeo, aquí tuvimos segundo, con esta Miltoniopsis híbrida, segundo, con este, Dendrobium inflorium, aquí está, Mazda Valiá, de Popper Wim, primer puesto, y, nos ganamos muchos AOS, con un AOS, aquí de María Inés Bustamante, me derroba esta plantita, y quedó de primera, esta Mazda Valiá, aquí este Dendrobium, quedó de primera, también, Dendrobium, aquí vemos este, Licaste Chile Diana, de un premio AOS, esta Maxilaria, aquí vemos esta Maxilaria, Rex Santina, con primer puesto, y trofeo, aquí vemos que, este, Dendrobium pequeñito, muy pequeñito, que se ganó, primer puesto, y trofeo, vamos a ver pasar, permiso yo, doy un pasoncito, este, este, esta belleza de, ¿cómo es? ¿qué se llama? este, eh, Pelepogón, primer puesto, aquí vamos a ver, estas miniaturas, Platistele, Platistele, un Belata, primer puesto, y un AOS, el American Heart, Society, aquí tenemos este, otro, Pleurothalys, SP, un premio de la CCO, y el AOS, y el AOS, y el AOS, y el primer puesto, ¿qué más tenemos? entre estas miniaturas, aquí estamos, aquí tenemos un, 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 lepantes cuaricornis, de la, American Heart, Society, aquí tenemos esta maxilaria, que es segunda, digamos, en este, en este, Fragmitei, un Bessis, Antino, creo, el segundo, aquí vemos, aquí creo que falta juzgamiento, porque, este, este, Ida, que tiene un American Heart, Society, esta, O.A.O.V.I.S., quedó de segunda, está complejo con lorrinca, quedó, primero, primero, y trofeo, y mejor especie con lorrinca, Prangmitei, Epidendron Coqui, primero y trofeo, más de valia, Chaparensis, segundo y A.O.S., está más de valia, primero y trofeo, casi se gana la mejor más de valia de la exposición, premio, premio con este, con este patio pedilo, una A.O.S., los, 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 eh, Kovakis, yo creo que no lo han terminado de premiar, creo, o ya quedó así, aquí, primer puesto, en mil toniopsis rayadas, y otros segundos puestos, esta Catleya, Egipcia, Egipcia, quedó de segunda, y, y fue nominada, A.O.S., falta ver, el mejor stand, creo que nos ganamos, el mejor stand, como, principiantes, porque, pues, estamos apenas empezando a salir con el alma del bosque, y, falta ver, el premio, del American Orchid Society, que, 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 trofeo nos va a dar, en todo caso, les quería mostrar este, estoy muy orgulloso, y feliz, de que vean, esta belleza, de esta. Gracias.